Antonio Heranda fue el más entusiasmado en el aván premier de la cinta Igualita a mí, donde Melissa Paredes tiene una pequeña participación al lado de Cachín Alcántara. Él se dejó ver en traje negro acompañando en este momento tan especial para su pareja. Bien, bien, todo chévere la verdad, ella acompañándola, ella súper feliz, bueno ambos, viendo su personaje, me encantó la verdad, súper chévere. ¿Cómo te sentiste ahí cuando la viste en pantalla grande? Bien, bien, igual estoy acostumbrado a verla en muchas facetas a ella, tiene muchísimos talentos y nada, me encantó. ¿Cómo que te decía mientras se ve? Nada, comentábamos, nos reíamos, mira qué chévere esto y esto, la pasamos súper bien. Ahora que están en permanente contacto con actores, productores y directores, Aranda habló si desea atentar suerte en la actuación. La verdad nunca he estudiado para actor, actuación ni nada, pero sí, porque no, siempre uno tiene que ponerse de retos que quizás nunca pensó. Así que si en algún momento se me da, pucha chévere, ¿no? Aprender, a ver qué tal. Anthony también se refirió a las bromas que le hizo Melissa Párez durante el partido, pero Australia, ellos suelen enfrentarse porque ella es hincha de Alianza y él de la U. No, fue súper gracioso, igual es como que siempre nos molestamos, pues, ¿no? Una vez te contentas, igual siempre nos molestamos. Entonces ella sabe que yo soy de la U, tenía que ser de la U, pero por fregar, ¿no? Ella ni no conocía al pobre muchacho. Y realmente los escuché, pero estaban sufriendo en el partido de Perú, ¿no? ¿Quién no? Dime, ¿qué peruano no ha sufrido? Pero bueno, qué pena, ¿no? Exactamente. Pero bueno, nada, igual, alentarlos a los muchachos y para adelante, ¿no? Se viene la Copa América después, entonces, hay por qué también estar ahí con ellos. Se pasa a Rebeca por decir Cobras y León, están buscando todavía la nota de Cobras y Leones. Y es... Yo los confundo. A propósito, para que sepan ustedes que están en casa, que la vida no es perfecta. ¡Gracias!